Y ahora, ya hablando un poco más de preferencias y gustos personales vuestros, ¿cuál es vuestra saga y transformación favorita de Goku? La mía es Freezer. Es la primera. Somos del mismo team. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Obviamente fue algo tan esperado en su momento que marcó un antes y un después muy grande. Este último momento, cuando el ultra instinto, no el momento, cuando Freezer, no, perdón, cuando Jiren intenta atacar a los amigos y a la familia, y Goku se interpone y le dice la frase esta de, no soy un héroe legendario, ¿no? Es que lo dijimos diferente, pero bueno, no soy un héroe de la justicia, ni nada por el estilo. Pero si alguien lastima, no lo permitiré, ¿no? Es ese momento, son momentos épicos, ¿no? Son los momentos, ¿no? Entonces, creo que es también épico ese momento. Sí, sí, sí. Y la llegada al ultra instinto, pero ya sabes que en cuanto aparece el nuevo manga y te dicen, bueno, pero quiero que sepas que el ultra instinto no lo es todo. Solo llegaste a la puerta del ultra instinto, pero te falta desarrollar el... Y dices, no, mami, ¿te hagas falta? Todavía hay más. Después del ultra instinto, con lo que ha costado llegar al ultra instinto. Ahora vendrá el pelo verde. Exacto, ¿no? Y entonces dices, ¿cuántas veces? Por supuesto, las veces te digan, ¿no? Pero si dices... La siguiente transformación será como Krilin. Sin pelo. Porque ya no hay más. Ya no hay colores. Pero sí, sí, esa parte fue... Me puso lo... En que fue brutal, brutal, brutal. Uf, sí, sí, sí. Yo creo que fue la mejor, sí. Lo que es lo que hace que a alguien... No hay un brazo.